Bueno, realmente ya estamos en la época del fascismo, y muy desgraciadamente es verdad, Estados Unidos, con la maldita y desgraciada administración del psicópata payaso Donald Trump, impuso sus malditas reglas fascistas en contra de la libertad de posesión, contra RT, contra Espantv, contra Telesur, contra todos los que dan información alternativa y periodismo alternativo han sido atacados fuertemente por esas malditas reglas fascistas dictadas por Estados Unidos, ordenadas por las corporaciones monopólicas, sea Google, o sea las corporaciones armamentísticas, y ahora, se viene lo peor, porque es obvio que en 2018, esas reglas represivas de censura y control de la información, van a crear caos, y habrán básicamente millones de masacres a periodistas, y no solo esto, aquellos que creen contenido alternativo, sea de entretenimiento o de noticias, o de información alternativa, o de opiniones normales, obvio que sus canales y el mío serán eliminados por YouTube y sus malditas reglas, dictadas por Google y ordenadas por la corporatocracia de Estados Unidos, y es obvio que ya estamos en la época del fascismo, y tristemente es verdad, y ahora la pregunta será, ¿sobreviviremos? ¿para el otro año estaremos vivos? no lo sé y bueno, tristemente Bitmio que era un proyecto tan alternativo, y que quería crear una competencia contra YouTube fueron cerrada, no, más bien, van a cerrar, el 15 de diciembre, era obvio, que el monopolio de YouTube, hizo, que cayera, este gran proyecto, llamado Bitmio, 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 tristemente Bitmio, va a cerrar el 15 de diciembre, un gran proyecto, innovador, alternativo, totalmente, genial la idea, pero, era obvio, se cerrarían por culpa del falso capitalismo, y ese falso capitalismo ha creado monopolios, y de los monopolios se ha creado esta crisis en internet, de la cual todos por igual hemos sufrido, y vamos a sufrir de manera peor y terrible para el 2018, y la verdad, muchos hispanos y mexicanos, no apoyaron ese proyecto Bitmio, no lo apoyaron, no les importó, muchos, muchos, youtubers, que tenían canales de Bitmio, invitaban, a sus seguidores, a entrar a Bitmio, para que pudieran ver sus videos alternativos, diferentes, a lo establecido, ¿qué pasó?, nadie apoyó a Bitmio, y ahora están aquí las consecuencias de que Bitmio va a cerrar el 15 de diciembre, y eso demuestra, que en esta sociedad vivimos, en un falso capitalismo llamado, neoliberalismo, monopólico, y en los monopolios, no hay libre competencia, no hay empresarios, diferentes y alternativos, y no haber eso, se crea la pobreza, se crea la destrucción de la humanidad y de la naturaleza en sí. Una vez había escuchado a un youtuber llamado Juan Tutela, lo cual dijo una frase bastante interesante, y muy realista, los humildes, los humildes, van a heredar la tierra, ¿qué quiere decir esa frase?, esa frase quiere decir, que después del caos, después de esta época portista, tan aterradora, que ellos que hayan sobrevivido, que ellos que hayan tenido humildad, humanidad, y conciencia, elevada, y un despertar auténtico, esa gente, es la que heredera, la nueva tierra, de la nueva civilización humana, y quizá esa frase tenga razón, muchos marginados socialmente, que viven en bosques, como ermitaños, esa gente es la que va a heredar la tierra, ¿por qué?, porque tiene humildad, honestidad, y humanidad, esa gente, al estar alejada del internet, y de la tecnología, quizá, vean esta civilización humana podrida, caer, y cuando caiga, muchos vamos a aprender de esa gente, ermitaña, viviendo en los bosques, y todo el resto, y esta gente, nos va a enseñar a respetar la vida, a tener humanidad, a tener empatía, y eso nos volverá, una nueva civilización humana, ¿eso ocurrirá?, no lo sé, si ocurre, ya veremos, por el momento, vean su vida en paz, en armonía, junto, que viven cerca, que los esperen, en su vida diaria, y eso los llevará a la felicidad verdadera, en el caso, yo estaré en paz en mi corazón, y conviviré en paz, en armonía, con mis padres, con mis hermanos, y todo va a mejorar, y es que, dejen el odio atrás, y empiecen, a perdonar, a amar, y vivir en armonía, y vivir en armonía, Gracias.